¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy presentamos nuestro Top 10 momentos más importantes para la moda en la última década. En esta lista conoceremos los momentos más relevantes e icónicos para la escena de la moda durante los últimos 10 años. Recuerden que tenemos Fanpage en Facebook así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10. Amor por las chicas francesas. En el 2020 Emily en París arrasó en Netflix con su visión de una chica estadounidense en París. Los trajes de la serie eran una mezcla de chic francés y kitsch americano y suscitaron gran debate en internet. A algunos les encantaban, otros los odiaban, pero todo el mundo hablaba de ellos. A pesar de los comentarios a diestra y siniestra por aquí y por allá, las diseñadoras de vestuario Patricia Field y Marilyn Fituzzi parecían haberse mantenido centradas en hacer prendas divertidas y fabulosas que desafiaran nuestra idea de la moda. El show también aprovechó la tendencia en redes sociales del estilo de chica francesa. Hola, soy Emily en París y fui invitada en Instagram. Todo el mundo lo hizo. Este subgénero de la moda tiene millones de seguidores gracias a influencers como Sean Damat y Caroline de Meret. Número 9. Dressgate. Kim Kardashian ha demostrado ser una fuerte influencia en el mundo de la moda. Por ejemplo, la colaboración de su marca con Fendi se agotó casi inmediatamente. En el 2022, sus atrevidos instintos de moda causaron revuelo en la gala Met cuando se puso al icónico vestido de Marilyn Monroe, feliz cumpleaños, señor presidente. La ceñida obra maestra estaba adornada con miles de dólares en pedrería, lo que la convirtió en un artefacto de moda irreemplazable y en un símbolo del estatus de fan fatal de Monroe. Sin embargo, el legendario diseñador de vestuario Bob Mackie fue el primero en desbozar el vestido. Criticó públicamente a Kardashian por usarlo. Afirmó que era un gran error y que nadie más debería ponérselo. En cualquier caso, la historia, el prestigio y la influencia que rodean a esta pieza son innegables. No es solo la historia americana, es nuestra historia mundial. Es más grande que la americana. Estás correcta, pero es una pieza de nuestra historia global que ella tomó. Número 8. Banda roja en la Casa Blanca. La poesía y la moda de Amanda Gorman en la inauguración presidencial del 2021 asombraron al mundo. Su diadema roja fue un gran éxito, ya que las búsquedas de la pieza se dispararon un 560% en Liszt en el primer trimestre del 2021. Amanda compartió más tarde en Instagram que su madre le sugirió que se la pusiera horizontalmente con las trenzas. También dijo que su atuendo amarillo era un homenaje a Jill Biden, que la eligió para el poema inaugural. Sus joyas también eran especiales, ya que se las envió la mismísima Oprah Winfrey. Las elecciones de moda de Gorman demuestran que no solo es una poeta brillante, sino también un ícono de la moda. Número 7. Vuelve la supermodelo. Linda Evangelista regresó a las pasarelas tras un largo descanso. La supermodelo es una de las más exitosas e influyentes de la historia, con más de 700 portadas de revistas en su haber. Ella es famosa por ser la musa del fotógrafo Steven Maisel y por decir, no nos levantamos por menos de 10 mil dólares al día. Pero en el 2021 escandalizó a sus fans al revelar en Instagram que había sido mutilada por un tratamiento de congelación de grasa llamado Cool Scouting. Afirmó que su salud mental se había visto profundamente afectada por los efectos secundarios de este procedimiento y se tomó un tiempo para sí misma. Su regreso a la pasarela fue un momento importante de la moda, ya que desfiló para Fendi en la Semana de la Moda de Nueva York, mostrando resiliencia y belleza. Número 6. Barbicore. Barbicore, en esencia, se inspiró en la colección de otoño del 2022 de Valentino, con atrevidos tonos rosa intenso. La tendencia explotó cuando las fotografías filtradas de la próxima película de Barbie revelaron la misma combinación de colores, en perfecta consonancia con el resurgimiento de los estilos del Efecto 2000. Barbicore consiste en abrazar tu feminidad interior y darle rienda suelta a tu audacia como la icónica muñeca. Les da a los amantes de la moda la libertad de explorar varias versiones de sí mismo. Nicki Minaj ha adoptado plenamente a Barbie como parte de su imagen, e incluso se refiere a sus fans como Barbz. Esta tendencia aporta positividad y alegría tras meses de encierro mundial, lo que la convierte en el antídoto perfecto contra la melancolía pandémica. 5. Adiós, vaquero Lil Nas X ha deslumbrado a sus fans con sus espectaculares momentos de moda desde que saltó a la fama, especialmente en la gala Met del 2021, donde lució tres looks diferentes. Ha reinventado el estilo vaquero con mucho glamour y estilo, y sus atuendos suelen ser coloridos y futuristas. Asombró a todos en los premios Grammy del 2020 con un traje Versace fuchsia y un arnés rosa que tomó 700 horas en confeccionar. Sus intrépidas elecciones de moda sin duda lo han ayudado a destacar, por no mencionar una polémica en particular sobre un par de Nike que, según se dice, contenían una gota de sangre humana en su creación. No hay nada más atrevido que eso. 4. La sensualidad de Billie Billie Eilish desafió las expectativas con su portada de la Vogue británica en junio del 2021. La cantante cambió su ropa extra grande y raíces punk por un peinado rubio y corsés. En un cambio radical respecto a su estilo anterior, Eilish canalizó una vibra de Hollywood clásico que no se enamoró a todos. También había hecho historia con la revelación de su cabello rubio en Instagram, que alcanzó un millón de me gusta en seis minutos. Un récord en la plataforma. La portada de Vogue fue un movimiento rebelde que invertía la tendencia de la vieja escuela de las estrellas pop que pasaban de pin-up a edgy. Billie Eilish demostró que no es solo una mega estrella de la música, sino también una innovadora de la moda. 3. Zendaya, la chica IT A pesar de tener solo 20 años, Zendaya es un ícono de la moda de esta década. Ha hecho historia como la persona más joven en ganar el premio CFDA a ícono de la moda, junto a leyendas como Beyoncé, Naomi Campbell, Lady Gaga, Rihanna y Jennifer Lopez. Zendaya ha trabajado con el arquitecto de imagen de moda Low Roach para crear muchos momentos fashion impresionantes. Apoya tanto a los diseñadores emergentes como a los consagrados y también lanzó su propia línea de ropa en el 2016. Ya sean looks deslumbrantes en alfombras rojas o innovaciones diseñadas por ella misma, estamos impacientes por ver qué es lo próximo que hará en el mundo de la moda. 2. El efecto Fenty Rihanna ha contribuido significativamente tanto a la industria de la música como a la de la moda, y uno de sus mayores logros es su innovador enfoque de la ropa para embarazada. En lugar de ocultar su embarazo, Rihanna mostró con orgullo su pancita, estableciendo un nuevo estándar que otras marcas han seguido. Su dedicación a la inclusión y a la diversidad de la belleza también ha elevado el estándar de la industria. Su línea de maquillaje Fenty ha sido un catalizador del efecto Fenty, inspirando una vez más a otras marcas a seguir sus pasos y hacer de la inclusión una prioridad. La asociación de Rihanna con LVMH en el 2019 marcó un momento histórico, convirtiendo a Fenty en la primera marca creada por el conglomerado de lujo desde Christian Lacroix. No cabe duda del alcance de su influencia tanto en la moda como en la belleza. She could beat me but she cannot beat my outfit. Antes de que conozcan nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. El último desfile de Gaultier. El icónico diseñador conocido por su escandaloso espectáculo, mostró su última colección. Kamala Harris en la noche electoral. La vicepresidenta recién elegida pronunció un discurso inspirador usando un elegante traje. For four years you marched and organized for equality and justice for our lives and for our planet and then you voted. Megan Fox y MGK en los BMEA. Esta infame pareja asustó al público con conjuntos rojos y tonos piel. He was like, you're gonna be naked tonight. Now it's like, whatever you say. Daddy. El vestido en spray. Este momento asombró al mundo de la moda con un increíble logro tecnológico. Los trajes de Squid Game. La serie viral de Netflix generó una gran cantidad de disfraces de Halloween. He was watching YouTube videos on YouTube. And I said to myself to buy Yoshi's clothes. And my mom and dad just like it. Hey, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su Smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Pose. Royalty. The category is... Bring it like royalty. Billy Porter, protagonista de la innovadora serie de televisión Pose, ha sido un referente de la moda a lo largo de la década. Con sus conjuntos para la alfombra roja que utiliza para hacer valientes declaraciones sobre el género y la masculinidad negra. Uno de sus looks más icónicos fue el que lució en los premios de la Academia del 2019, donde llegó con un elegante saco combinado con un vestuario de gala inmaculado, diseñado por Christian Siriano. Este look suscitó controversias y conversaciones en torno a las expectativas sociales sobre las elecciones de moda en función del género. No lo hago más. Estoy terminado con eso. Soy un hombre en un vestuario, y si me siento como vestir un vestuario, voy a vestir una. En una entrevista para Vogue, Porter dijo que su objetivo era hacer una obra de arte política andante, y sigue utilizando la moda como forma de desafiar las normas sociopolíticas en espacios públicos. Este momento requiere… … … … … … … Hey, chequense estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!